¿Qué es la barbarie que sucedió en Sinaloa? A las familias de las personas muertas y a los heridos y reprobando esas conductas y exigiendo que las autoridades deben de perseguir a estas personas que cometieron estos ilícitos, deben de aplicarles todo el rigor de la ley, deben sancionarlos. La Comisión Nacional siempre ha estado y se ha pronunciado porque se aplique el máximo rigor de la ley, se aplique el uso legítimo de la fuerza con proporcionalidad, racionalidad, objetividad y oportunidad. Y en este caso, como en toda conducta delictiva, no debe haber impunidad. Reprobamos esto y señalamos también que en la persecución de estas personas, desde luego tiene que hacerse de acuerdo a la ley y con los protocolos correspondientes. Yo estoy convencido, Pepe, que la persecución del delito y el respeto a los derechos humanos son totalmente compatibles. Desde luego que es reprobable que se cometan estos delitos. Lo que se ha acontecido en Sinaloa es la comisión de delitos y si no se procura justicia a las personas muertas y heridas, se estará violando los derechos humanos de estas personas. A eso iba justamente. Tú hablas en defensa del Estado de Derecho, de la aplicación estricta de todo el peso de la ley contra los criminales que abatieron a los soldados, que atacaron al convoy militar. Pero también estás advirtiendo que los soldados también tienen derechos humanos porque ese es un reclamo social. Efectivamente, Pepe. Si no hay justicia, si hay impunidad en estos delitos, en la pérdida de vidas humanas, en las lesiones a estos militares, entonces se estará violando el acceso a la justicia, a los deudos de las víctimas que murieron y a los propios heridos. Se estará faltando a lo que dice el artículo 17 constitucional, que haya justicia pronta y expedita. Por eso exigimos a las autoridades que haya una investigación profesional y que, desde luego, es compatible esa investigación con el respeto a los derechos humanos. No demanda a la CNDH también, al Congreso, a las cámaras del Congreso. No demanda cuanto antes una adecuación de la ley de seguridad para proteger la labor de los soldados en la calle, quienes están llevando a cabo funciones que no les corresponden, se están exponiendo a eventualmente llegar a ser juzgados por violaciones por estar haciendo las funciones de policías, lo que no marca la ley. Y esto los expone de manera doble. Tú lo dices bien, Pepe. Las Fuerzas Armadas fueron preparadas para otros objetivos, no fueron preparadas para brindar seguridad pública, lamentablemente, ante las omisiones, ineficacias que ha habido en las policías que deben de brindar seguridad, se ha pedido a las Fuerzas Armadas que tengan presencia en las calles, que nos brinden seguridad, y esto, desde luego, los expone a estas circunstancias. Por eso nosotros hemos insistido que uno tiene que darse la profesionalización y capacitación de las policías para que realmente sean los órganos civiles quienes nos brinden la seguridad. En tanto esto sucede, y las Fuerzas Militares están haciendo esta tarea, debemos de brindarles certeza jurídica en la actuación que realicen. Claro, y también reclamar a las autoridades locales, hablo de estatales, municipales, que han resultado omisas, y en algunos casos, Luis Raúl, lo sabemos muy bien, cómplices del crimen, de los grupos criminales. Esto no, vamos, la sociedad en ese sentido está secuestrada por estos grupos criminales, sí, pero también por la negligencia de autoridades omisas, si no es que cómplices. Es preocupante, efectivamente, y lamentable y triste lo que nos acontece. Muchas corporaciones policiales, muchas policías municipales, hemos sabido de casos que están coludidas con el crimen organizado, y por eso esta actividad que se ha desplegado por parte de las Fuerzas Armadas, pero estoy seguro que también ese es el objetivo que se persigue, que en la actuación de las Fuerzas Armadas, prive también el respeto de los derechos humanos, y que los gobiernos de los estados también asuman la responsabilidad de avanzar en la profesionalización de sus cuerpos policiales.